El ponente de la moción, el edil de Hacienda Jesús Mayoral, explicó que la rebaja es en el tipo del IBI de una décima, suponían unos 260.000 euros menos. Por ello, el próximo año se iban a recaudar poco más de un millón de euros menos, al rebajarse el tipo del 0,54 al 0,51%. Sin embargo, al haber sumado nuevas viviendas al padrón, los ingresos previstos por este motivo se incrementarían en unos 2 millones de euros más, con lo que no afectaba al plan de pagos. La valoración dentro del equipo de gobierno es el felicitar incluso al resto del equipo de gobierno, por los compromisos y por los pactos firmados, que este tipo de medidas del IBI y demás estaba en nuestro pacto de gobierno, el PSOE lo ha asumido como tal y bueno, lo ha traído. Se ha tardado porque ha habido, bueno, ha habido que analizar mucho las cifras, porque cada punto son 260.000 euros, hemos tenido que tener, yo ya previamente tenía cifras, por eso ya dije a los ciudadanos que iba a proponer el equipo de gobierno, pues en condición de ese pacto, el poder rebajar las cifras del IBI, porque es el impuesto que más están sufriendo los ciudadanos de presión fiscal, con una subida de una ponencia de valores que nunca se tuvo que haber hecho a ese nivel, de cerca de una medida del 11% anual, bueno, pues eso es insoportable para los ciudadanos porque ya se están subiendo mucho las tasas de basura, tasas de agua, que no son de este ayuntamiento, que son de la Mancomunidad y de la empresa Argisa y bueno, pues nosotros siendo responsables estamos haciendo un gran esfuerzo en el ayuntamiento, ahorrando costes al máximo y mejorando también nuestra gestión de los padrones fiscales y esto es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, este año sin poner en peligro la estabilidad de este ayuntamiento, que tenemos un plan de ajuste hasta el año 2022, con un compromiso de amortizar 26 millones de un principal más todos sus intereses y bueno, y es una medida que podemos hacer con un gran esfuerzo que vamos a tener, desde luego del control del gasto del ayuntamiento, pero bueno, también los ciudadanos se van a ver beneficiados, es una gran mentira el que, y volvemos, que el compromiso era en todo ese plan de ajuste, en todas las tasas de impuestos, subir los IPC de cada año, nada más, lo que le sobreviene al ayuntamiento, los IPC, pues el compromiso y subida de ingresos, pero este impuesto estaba sobredimensionado en las subidas y gracias a datos, también por justicia tributaria, que se están dando de alta muchas unidades catastrales que estaban descontroladas, bueno, ya se están controlando, también afortunadamente viene inversión a este ayuntamiento y tenemos un vicio de un ciclo combinado que también va a suponer como cerca de un millón de euros o más de estabilidad al ayuntamiento, bueno, pues eso nos ha permitido, después de analizarlo, pues el dar este paso, el propio alcalde tenía sus dudas y hasta el jueves pasado estábamos mirando hasta los números. En otro orden de cosas y a colación de la decisión del concejal del Partido Socialista, Juan José Puertas, Jesús Mayoral, tampoco pudo entender la actitud, según él, de ir contra su propio grupo y del equipo de gobierno, habiéndose tomado la decisión de rebajar la contribución por los motivos antes expuestos. Pues no sé, es una cuestión personal que ha tomado este concejal, pues desmarcándose de su grupo, casi en este aspecto podría decir que del equipo de gobierno, porque él sabe que esta medida se estaba estudiando desde hace meses y, bueno, y la estamos valorando, obviamente. No sé si es que se ha puesto una tesis de, creo que se iba a aprobar y ha intentado hacer una enmienda demagógica al Partido Popular, porque yo como concejal de Hacienda no me atrevo si al próximo año estamos en las condiciones de poder rebajar más. Ojalá lo podamos hacer, o ahí al siguiente, como se atreve a decir, como decía yo en el Pleno, digo, bueno, ¿y por qué no hacemos el mínimo ya desde hoy, oiga? Y aquí no funciona el ayuntamiento. Hay que ser responsable de las cosas que se hacen. Y yo conozco muy bien los números de este ayuntamiento y cuando hay que tomar una decisión de bajar impuestos, lucho por ella dentro del equipo de gobierno, demuestro que podemos y entonces es cuando lo hacemos. Y quizás ha sido un poco el argumento que se ha justificado al final, que es que porque la enmienda de los otros grupos no la había admitido, oiga, pero si son unas enmiendas totalmente demagógicas. Si empiezan incluso a hablar de, me acuerdo, del Pleno en que trajeron esa moción y no vienen ni sus problemas electorales, es que se dedican a lo fácil. El Partido Popular o insinúa que José Puerta está muy cercano a usted. Entonces, una prolongación, digamos, de usted y que conoce muy bien los números, gracias a usted. Bueno, yo siempre, a él y a todos los concejales y al propio alcalde, yo soy muy transparente en los números y en las discusiones con los números. Por eso sí que él tiene ese conocimiento. Y además ha estado a mi lado y de portavoz del PSOE y, vamos, prácticamente, y sabe que yo le he dado toda la información de todo en cada momento. Por eso, pues sabe que es una buena medida, pero bueno, que no entiendo el porqué de esa abstención. Persona de compromiso, irresponsable y realista. Yo lo que no me puedes echar al charco para el próximo año ni el siguiente. Yo no soy un vidrio. Veremos cómo vamos funcionando y si el próximo año las cosas van bien. Mejoramos todavía los padrones, hay más recaudaciones y demás, pues nos ajustaremos también gastos e ingresos. Pero es que estamos, la misión de este ayuntamiento es salir adelante. Creo que vamos en una senda estupenda. Ojalá quisieran estar otros ayuntamientos como este. Ya llevo tres años y medio de concejal de Hacienda y se están corrigiendo las cifras de este ayuntamiento. Y tenemos que hacer un esfuerzo todavía muy grande, porque hay que amortizar toda una deuda heredada de años anteriores. Yo, por supuesto, no he provocado nada de esa deuda. Es todo lo contrario que la estoy corrigiendo. Y esa responsabilidad la llevo encima. Y seguimos contándoles la actualidad del día. Les contamos que la delegación de contratación que preside el teniente de alcalde, Manuel Melero, va a negociar dos contratos que tienen como objetivo común garantizar un buen servicio de calefacción y agua caliente a la residencia municipal de mayores. De esta manera, por un lado, se contempla el suministro de gasóleo, mientras que por el otro, se refiere al mantenimiento con garantía total de la sala de calderas y calefacción de estas instalaciones. Ambos pliegos se publicarán en breve en el perfil del contratante de la página web municipal. El teniente alcalde delegado de contratación, Manuel Melero, ha señalado al respecto que desde el ayuntamiento quieren garantizar unas buenas condiciones de habitabilidad para los abuelos del asilo. Si hace poco se mejoraron las canalizaciones de agua potable, ahora van a sacar los contratos referidos a las instalaciones de calefacción y agua caliente, incluyendo el suministro del gasóleo. El Edil explicó que los pliegos de condiciones son bastante concretos a la hora de conjuntar dos aspectos. Por un lado, y como cuestión principal, que el servicio esté cubierto de manera permanente y con garantías, y algo muy necesario en estos tiempos de problemas económicos, que las empresas adjudicatarias sean las que ofrecen una mejor relación calidad-precio. En el pliego de condiciones técnicas de mantenimiento con garantía total de la sala de calderas y calefacción de la residencia de ancianos, la producción de agua caliente sanitaria se contempla para todo el año. En cuanto al pliego de prescripciones técnicas para el servicio de suministro de gasóleo a la residencia de mayores, se contempla por una duración de dos años. El presupuesto máximo del contrato es de 38.000 euros masiva, incluyendo todos los costes del suministro y teniendo en cuenta que el consumo anual previsto se estima en 22.000 litros. Las empresas ofertantes deberán estar inscritas como suministradoras de gasóleo a domicilio en el Registro Industrial de la Consejería de Innovación, Economía, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. El resto de la información pertinente se encuentra en sanroque.es barra ayuntamiento barra contratación y patrimonio barra p punto Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con otros asuntos de este martes. El Comité Local de Izquierda Unida en Castellar de la Frontera ha expuesto recientemente al colectivo de parados de la localidad, la ULAGA, las gestiones desempeñadas en diversos ámbitos para promover que la Almoraima pueda generar más empleo. En el encuentro marcado en la ronda de contactos del colectivo, los representantes de Izquierda Unida explicaron a los parados que han efectuado peticiones a través de sus parlamentarios y senadores con el fin de que la dirección de la Almoraima implante medidas que puedan dar lugar a la generación de puestos de trabajo. Entre estas iniciativas, Izquierda Unida propone un incremento de la plantilla o la creación de empresas dentro de la línea de actividades respetuosas con el medioambiente que pueden aprovechar parte de los recursos del latifundio, que ahora mismo no son explotados. Bodasur consolida sus cifras de negocio en la cita barreña. La feria de muestras sobre bodas y celebraciones organizada por Expo Alia cerró este fin de semana sus puertas con más de un millar de parejas acreditadas para contratar servicios y efectuar compras de cara a sus enlaces nupciales. La feria, que este año ha sido instalada en Factor y Guadacorte, ha registrado algo menos de público visitante, pero el número de parejas inscritas y el volumen de negocio se mantiene. La empresa ADL Luque y el Servicio de Ayuda a Domicilio han organizado un curso para sus trabajadores sobre la enfermedad de Alzheimer que se imparte en la sala de formación de la Delegación Municipal de Fomento. La delegada de Bienestar Social en Algeciras, Paula Conesa, incidió en la apuesta por la formación durante la apertura. La metodología empleada en el curso es totalmente participativa y el objetivo es el conocimiento de la enfermedad. El próximo curso previsto tratará sobre el aseo e higiene en la persona dependiente. Las centrales sindicales han solicitado a la gerencia del área sanitaria del campo de Gibraltar que reduzca la eventualidad de los profesionales sanitarios en la comarca. Actualmente la plantilla cuenta con 540 eventuales distribuidos por todas las categorías, una cifra que sitúa al área sanitaria a la cabeza de Andalucía en cuanto a la temporalidad de sus trabajadores. Por lo tanto está considerada como la plantilla más inestable de toda Andalucía con una plantilla compuesta en un 70% por eventuales con personal que lleva eventual hasta 12 años. Ante estas reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, la gerencia se ha comprometido con ellos en que a partir de este mes van a comenzar una serie de reuniones para analizar la situación del personal con más años de eventualidad e intentar crear algunas interinidades aunque no al 100%.